El juego se llama Ruber Bandit y consiste en intentar escapar con el mayor dinero posible y usar cualquier cosa que tengas a tu alcance para evitar que tus amigos, o enemigos en este caso, se puedan escapar con el dinero. Ya está disponible en Steam, Playstation y Xbox, y encima lo puedes jugar con todos tus amigos, aunque tu amigo obtenga, por ejemplo, yo que sé, la Xbox y tú tienes Play 5. Pues te puedes desconectar ya que el juego permite cross-platform. Desde el link que tenéis en el chat con exclamación Ruber y en los paneles, lo podéis descargar, descargar en Steam. Y como es un juego de hasta 4 personas, hoy lo vamos a jugar con 8, Auron y Reborn. Así que vamos para adentro, vamos a ver qué hacen, a ver qué nos esperan. Voy, invito, voy. Voy, 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 voy. Invitado. Y... Aquí también está Ruber Live. Me falta también 8. ¿Le damos? ¿Qué le damos? A ver, tenemos. ¿Atraco o atraco? Venga, sí, para empezar bien. Toma, 8. Vale, limpio el culo. Venga, nos fuimos. Hostia, la escopeta, ¿eh? La Xhoster tiene 3.000 horas. Sí, yo estuve practicando. ¡Hostia! ¡Toma! ¡Hostia, la que he tirado ahí! Pero bueno, dejad calvo. Como me robáis ese dinero, tengo una estrella. Ayuda, ¿eh? Sí, sí, este es el de que no escape con el dinero. ¡Eh! Ven para acá, Ruber Live, ven. Ven, Ruber Live. Vamos a un chorizo. No, pero ¿por qué? Me ha robado el chorizo. ¡Hala! Hijo de puta. Pero no dispara la escopeta, ¿no? Sí, porque con el click. Pero si ya le he dado al ancho. ¡Era va a la izquierda! ¡Ahí va, ahí va! ¡La abuela! Sí, pero a ver... ¡Ahí va! ¡Se escapa, se escapa Ruber Live! ¡Se ha escapado Ruber Live! ¡Toma! ¡No! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Ah! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Minero, minero! ¡Que lo detiene, que lo detiene! ¡No, no, no, no! ¡Ha robado el dinero, hijo de puta! ¡No! ¡Haz de la puerta! ¡No! ¡Porque te ha cerrado la puerta! ¿Qué pasa? ¡Toma, una salchicha pa' ti! ¡La cena! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ya verás la que te va a dar! ¡Ven aquí, gilipollas! ¡Ah! ¡Me has posado! ¡Toma! ¡Al vuelo! ¡Cómo se nota que he estado días y días entrenando, tío! ¡Braguales! ¡Es de entre mis sexos! ¡Es de la última, ya ves! ¡No he hecho nada más, tío! ¡Ay, 14, vamos! ¡Muy fácil! ¡Qué triste es mi vida, tío! ¡No, que la vieja no se queda corta, eh! ¡No, la vieja está ahora fuck it! ¡Está muy fuck it! ¡Puta abuela! ¡Está muy fuck it! ¡Se tiene que llevar a la vida de 10, tío! ¡Muy bien, ya, Filip! ¡Voy se va a hacer prime! ¡Montenerme sexos! ¡Bueno, se vienen los geraños! ¡Venga, uno! ¡Venga, va! ¡Dos! ¡Toma! ¡Quita, quita, quita! ¡Hala, hala, hala! ¡Paso, paso! ¡Me voy! ¡Hijo de puta! ¡Quita el puente, quita el puente, que se joda! ¡Cuida, cuida, 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 cuida! ¡Pero no me peguen! ¡Cállate el pinguino, que es el enemigo! ¡Eh! ¡Pero tírenme cosas! ¡Pero para, no! ¡Pinguino es el enemigo! ¡A por él! ¡No, que vienen, que vienen! ¡Adiós! ¡No! ¡Puto banano! ¡Que no pase, que no pase! ¡Que no vuelva, que no vuelva! ¡He puesto nervioso! ¡Toma! ¡Me cago en Dios! ¡Que no pase, que no pase, que no pase! ¡Que no pase, viejo de puta! ¡Soltadme! ¡Que no pase, viejo de puta! ¡Venga, pasa! ¡Venga, pasa! ¡Toma a tu nieto, regale a planta! ¡Toma! ¡Hasta, pasa, pasa! ¡Para a tus nietos! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Dinero, regale a algo a mis nietos, hijos de puta! ¡Para una planta! ¡A mí que me cuentas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Vale, buena! ¡No! ¡Que me canceles el buena onda! ¡A ver aquí calvo de mierda! ¡Cuidado, cuidado con la acción! ¡Que se llevan, eh! ¡No, no! ¡Que se llevan la vieja! ¡No me toquéis los putos cojones! ¡Pasa, vieja, pasa! ¡Toma, abuela! ¡Para accionar! ¡Te lo pongo en modo hardcore! ¡Venga, tira! ¡Falta un billete, ¿no? ¡Ahí va! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Es un calvo, tío! ¡No me posicen con la puta! ¡Que no salga el calvo! ¡No, pero es plátano! ¡Hay que evitar al calvo! ¡No, no, no! ¡Ese calvo! ¡Hoy va! ¡Vale, vale, vale! ¡Casi me piro con la patada! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡Es mía, abuela! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡Me cago en la puta! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡No te lo he hecho en ninguna! ¡Toma! ¡Toma! ¡Voy con uno! ¡Algo es algo! ¡Ah, no, creo! ¡No, no, no, no! ¡Irte con el cheque! ¡Ya me han echado, tío, de tortilla! Por saber jugar al Rubber Bandits. ¡Vas a tener que pagar tu salida! ¡Toma, calvo! ¡Ah, vale! ¡Vale, ya sé que es ese botón! ¡Venga, que abro la caja fuerte! ¡En orden, chicos! ¡Si nos dirigimos ahí a todos! ¡Ale, calvo de mierda! ¡Quita, quita, quita! ¡Que se va, que se va, que se va! ¡Toma, toma! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Hazte útil, vieja! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Está esperando en la meta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para, salvo! ¡Que no vengáis, no vengáis! ¡No vengáis! ¡Que no vengan! ¡Toma! ¡No! ¡Que no vengan! ¡Mira, se me ha quedado el ventilador! ¡Toma, calvo! ¡Toma, calvo! ¡Hostia! ¡Toma, calvo! ¡Para, para, para, para! ¡Que win! ¡Cuidado a la vieja, la vieja, la vieja! ¡La vieja, la vieja! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡La minigun, calvo! ¡Dale a todo el mundo! ¡Ay, el calvo! ¡Hijo de puta! ¡El banano, el banano, el banano, el banano, el banano! ¡No, no! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ahí va! ¡La bomba, que la ha explotado en la cara! ¡Al calvo! ¡Me voy, me voy! ¡Al calvo, calvo! ¡No! ¡No, no, el calvo, no! ¡No! ¡A tu parra! ¿Y es perro de dinero? Si yo tenía dos. Venga, vamos. Vamos para allá. Venga, vámonos. Manamiga, ¿quieres ser manamiga? ¿Eso qué, eh? Ah, que te ayudan por ir último, creo. ¡Venga, chaval! Que siempre se gana oro en eso. ¡Toma! ¡Hola! ¡Venga, déjame irme! ¡Venga, toma el dinero! ¡Eso, buen rollo, buen rollo! ¡Vamos por aquí! ¡Venga, nos vamos! ¡Se va a conseguir la abuela, tío! ¡El calvo, el calvo! ¡Que gana el calvo! ¡Que gana el calvo! ¡El calvo no puede ganar! ¡No, no, no! ¡Vete! ¡Voy a ganar en tu puta cara! ¡Que no se vaya Axo! ¡Si se va Axo, gana! ¡Y el calvo también, el calvo también! ¡No, el de ETA 3! ¡No les da mientas! ¡Que sí, que sí gana! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡Que si gano yo! ¡Que si gano no! ¡No se gana! ¡El tiempo es para mí! Axo, que no se vive ni uno. ¡Si no gana, eh! ¡Vale, buena! ¡Vale, buena! ¡Ahí va, no! ¡Vale, tenido! ¡Que me tenis hasta la polla ya! ¡Venga, quita, quita! ¡Venga, ven aquí calvo! ¡No! ¡No! ¡Que no se gana el calvo! ¡No! ¡Como gana el calvo! ¡Que gana el calvo! ¡No! ¡No! ¡Ah, en el puto calvo! ¡Ah, en el puto calvo! ¡Qué grave, tengas! ¡Puto calvo, tío! ¡Venga, empezamos bien! ¡El pingüino! ¡Eh, toma! ¡Calvo! ¡Me caigo en el puto pingüino! ¡Joder, el puto plato! ¡Le devuelvo, eh! ¡Toma! ¡Eh, que me caes fuerte, eh! ¡Eh! ¡El plato no ha pegado y no! ¡Ven, calvo, ven! ¡Que te voy a arreglar la cabeza! Te voy a sacar el bollado de la cabeza así que me llevas ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Pero dejadme en paz! ¡No, tú también, parano! Tienes un bollado ahí en la cabeza ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, para, para, para! ¡Que me he caído, para! ¡Que me he caído! ¡Un teclado! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Auron está escondido! ¡Hay que matar a Auron! ¡No, me han matado, tío! ¡Me han vuelto a matar, me han vuelto a matar, tío! ¡Mira, que te hizo! Mira, el de arriba también. El renacido. ¡Para, para, renacido! ¡Hostia! ¡La ha cogido, eh! ¡Salvada! No, no, apenas se ve. No se puede pegar. ¡Uy! ¡Ay, me queda así! ¡Uy! ¿Por qué a veces lo suelto y a veces no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y va armado! ¿Qué pasó? ¡Venid aquí, coñita! ¡No, lo he visto! ¡No, lo he visto! ¡No, lo he visto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tiene un arma! ¡No lo he visto! ¡Ven aquí, coñe! ¡Ven aquí! ¡Está aquí el sherry! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay, que viene! ¡Ay, qué vino! ¡Se viene! ¡Toma! ¡Gilipollas! ¡Y la mata con el revólver! ¡Va, mira! ¡Con un ordenador! No estoy. Vale. A ver. ¡Eh, pero, pero bueno! ¡Toma, calvo! ¡Pero por qué no la mata tan de mierda! ¡Ah! ¡Mira cómo quiero el revólver! ¡Mira cómo voy a poner el revólver! ¡No! Dispara. Sí, lo quiero. ¡Dámelo! ¡Dámelo, eh! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Te doy banano! ¡Te doy banano! ¡Te doy banano! ¡Que es mío! ¡Ay, hijo de viejo! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Alpate, alpate! ¡No, no, no voy, no voy! ¡No! ¡No estoy, no estoy, no estoy! ¡No estoy! Bueno, hasta luego. A ver. ¡Abra, abra! ¡Mataos entre vosotros! ¡Mátalo tú! ¡Venga, vale! ¡Os aparta, aplata! ¡Yo no te doy! ¡Te lo juro! ¡No, no estoy, no estoy! ¡No estoy dentro! ¡No estoy, no estoy! ¡Que no, que no estoy! ¡Que 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 no estoy! ¡Venga, vale! ¡Tengo un láser, eh! ¡Tengo un láser! ¡No sé que eres peor! ¡Mira, mira, mira! ¡Escucha, escucha! ¡Tiene una pistola en el otro, eh! ¡Yo voy a por él! ¡Me la juego! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Yo he pedido que se maten! ¡Uy! ¡No, me exprimí mi arma! ¡Ah! ¡Ya espero, eh! ¡A que os matéis! ¡Esperate! ¡Me he caído el banano! ¡Me he caído el banano! ¡No! ¡Ocho, voy a por ti! ¡También tengo un tiro! ¡También tengo un tiro! ¡No, no me voy a meter un tiro! ¡No, no me voy a meter un tiro! ¡No, no me voy a meter la bala! ¡Me sabe que te diga más! ¡No! ¡Va, te has salido a dormir! ¡Dos, dos, dos! Oye, no está muy reinido al final, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El único gilipollas soy yo! Bueno, llevas uno. O sea, ganas una más y ya están los dos todos. A ver, ¿dónde coño estoy? Vale, vale. ¡No! ¡No! ¿Está por el camino? ¡No hay ni un arma donde yo estoy, te lo juro! ¡No hay nada! ¡Oye! ¡Me cago en su puta madre el caldo! ¡Uy! ¡No, la recoge el vuelo! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿Te ha dado, no? No. ¡Me cago en el cuello! ¡No, no, no! ¡Toy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Ah, y la granada! ¡Ote es un paquete de Amazon! ¡Ahí va! Vale. ¡Pues toma! ¡Toma! ¡No! ¿Entonces lo que te has tirado tú solo? ¡No le ha abierto el puente! ¡Eh, acá! ¡No! ¡No estoy en ningún lado, no estoy en ningún lado! ¡Para, para! ¡No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡Que no hay nadie, eh! ¡Hola! ¡Me caigo solo! ¡No, me caigo, me caigo, me caigo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me empuja con el hielo! ¡Me empuja con el hielo con la mano, tío! ¡Ay, que ser asqueroso! ¡Me empuja sobre el hielo! ¡Que no, que no hay nadie, que no hay nadie, que no hay nadie! ¡Que no hay nadie! ¡Pelea, pelea, Manon y el calvo! ¡No te pego, eh! ¡Hostia! ¡Manon y calvo, peleen, venen, peleen! ¡No, no, que él quiere que peleemos! ¡No, no pelees! ¡Mátalo a él! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, toma tú, ven! ¡Toma! ¡Ven a por ella, vuelve! ¡Vuelve! ¡Ven, nada que hacer, eh, plátano! ¡Venga, ven, platanito, ven! ¡Pero por qué siempre tiene un arma este! ¡Ven! ¡No, me he caído! ¡Me he caído! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, no, no! ¡Toma, te he pillado! ¡No! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Se gana, se gana, se gana! ¡Me he quedado pillado, mira! ¡No! ¡Eres abuso! ¡Me he quedado pillado! ¡Me he quedado pillado! ¡Y gana ocho! ¡Y gana ocho! ¡Me he quedado pillado! Todos contra el calvo. Sí, sí, sí. Para que me quede una pelea, ¿eh? Tenemos que centrarnos en él. ¡Exacto! Vamos a centrarnos porque nos peleamos entre nosotros y el calvo. Sí, sí, sí. El calvo. El calvo sacó en todo el dinero. Vale. Vale, calvo, calvo, calvo. ¡Puma! ¡Duble! Y coge bazooka encima. ¡Toma! ¡El calvo! A ver. No podemos, ¿eh? ¡Para calvo! Hay que girar esto aquí. ¡Eso mío, eso 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 mío! ¡No! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Tómalo, te lo doy, toma, toma, píllalo, suéltame, egoísta, suéltame, egoísta. Toma, para ti, suelta. ¡No, lo he tirado! Toma. ¡Ahora, ahora, ahora, vamos, leche! ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Está muy riendo eso, eh! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Eh! ¡Es que no cogemos ese día! ¡No, era el pingüino! ¡No, pero no le deis, no le deis! ¡No, no, no llego! ¡Que te he visto las ideas! ¡Ay! ¡Hijo de puta, tío! ¡Ahí, está ahí! ¡Venga, sube, sube! ¡Me voy, eh! ¡Dale al botón para poder irme! ¡Porfa! ¡Toma, le doy, le doy! ¡No le damos! ¡No! ¡Vale, cuatro! ¡Va! ¡Ahora sí, no, no! ¡Respeta, respeta, respeta, respeta! ¡Y nos vamos, va! ¡Va! ¡El calvo, el calvo que no tiene que te coge dinero! ¡Va, dale, dale al botón! ¡Toma! ¡No, dejadme uno! ¡El oro! ¡Venga, vi qué pasa por aquí, hijo de puta! ¡Yo mismo, qué pasa! ¡Eeeh! ¡Está el calvo, está el con cuatro! ¡Ay, el puto calvo! ¡No con cuatro! ¡Y me abren la puerta! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡Aquí hay un topo que está jugando a favor del calvo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hay alguien que está... ¡Alguien la ha apagado! ¡Alguien la ha apagado! ¡Toma policía de mierda! ¡Viene, eh! ¡Qué gilipollas! ¡No, que me dejes, que me dejes, que me dejes! ¡Uy! ¡Ah, porque hay veces que se gira solo! ¡No! ¡Puto calvo, de verás! ¡Puto calvo! ¡Ay, páralo, páralo! ¡Para la policía! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, déjame llevarme una, va! ¡Venga, va! ¡Te hago cruzar, va! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ahora te mato! ¡Hostia! ¡Te iba a dejar! ¡Mira el pingüino cómo se ha quedado! ¡El pingüino lo ha dejado ahí con tibio, eh! ¡No! ¡Me ha atropellado un coche! ¡Se murió solo! ¡Para, para, para! A ver, quiero pasar. ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Toma! ¡Me cago en...! ¡Toma! ¡Hola! ¡Alejaros! ¡Que os meto, eh! ¡Estoy todo loco! ¡Estoy todo loco! ¡Tíramelo, tíramelo! ¡Toma, pa' ti! ¡Fatal, le estoy jugando, eh! ¡No, que no lo querían! ¡Ah! ¡Hostia, pero qué me ha dado! ¡Me ha pegado un martillazo! ¡Toma! ¡No, tío, ir a palmo! ¡Ve, me, me, me ha quedado ahí! ¡Toma! ¡Ah, no, no, me ha dado, me ha dado! ¡Qué cabrón! ¡Pues helados! ¡Me confundo con los putos platos! ¡Sí, yo, 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 que si me había dado todo a mí! ¡Pelien, pelien, eso es! ¡Pelien! ¡No, no, no! ¡Axo, Axo! ¡Que si no era Axo! ¡Pelien, pelien, pelien! ¡No, no, pelien, pelien! ¡Que no tenemos punto nosotros! ¡Quita! ¡Pelien! ¡Te lo estabas diciendo! ¡Me quiero cambiar la puta skin! ¡Venga, 8! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ah! ¡Hostia, pero...! ¡Toma, la cena de la vida! ¡Toma, la cena de la vida! ¡Ven! ¡Toma! ¡Uy! ¡Bombazo! ¡Uy! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Nada, que no te mato! ¡Qué broma, qué broma! ¡Venga, voy, 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 voy! ¡Toma! ¡Voy, voy, voy! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Arrinconado, eh! ¡Atrapada! ¡Uy, uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Corre mucho! ¡Que deje! ¡Toma! ¡Ah! ¡Venida pelea, eh! ¡Qué delusión, tío! ¡Venga, 8! ¡Toma el punto, el bobo! ¡Que porro de fecho, usted! ¡Venga, vamos! ¡Estoy listado de la vida, eh! ¡Toma! ¡Vale, la señora! ¡Has ido a la verga! ¡Toma! ¡Va, banano! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ah! ¡No, qué vuelo! ¡No, no, no! ¡A por mí nada, a por mí nada! ¡A por el calvo, el calvo, el calvo! ¡A por el banano, por el banano, por el banano! ¡Coño! ¡Cuidado, eh! ¡Me cago! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡No! ¡Dejarme, dejarme! ¡Dejarme! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Niud! ¡No, me falta uno! ¡Me falta el de ocho! ¡Te lo llevo yo! ¡Llámelo, por fa! ¡Espera que te lo subo! ¡A ver, dejarme subir, coño! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡No! ¡Dime, metí! ¡Toma! ¡Lo he tenido! ¡Lo he tenido! ¡Cayazo! ¡No me lo puedo creer! ¿Ha ganado? ¡No! ¡No, no, no! ¡Me quedo a uno! ¡A uno! ¡El tuyo, el tuyo era! ¡Era el de ocho! ¡Me faltaba el de ocho! ¡Hostia, chaval! ¡A ver! ¡Vale! ¡Echo, ocho! ¡Ah! ¡No peguéis, no peguéis! ¡Hostia, armadura! ¡Esto para mí! ¡No peguéis, no peguéis! ¡Qué carajo nos ha puesto la armadura! ¡Nos vemos! ¡Que se va, que se va, que se va! ¡Que no se vaya, que no se vaya! ¡Toma, toma, toma! ¡Adiós, de buena! ¡No se va! ¡Yo sí, yo sí, me voy, yo sí, me voy, yo sí, me voy! ¡Yo sí, me voy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya he ganado! ¡Acaba de ganar! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! ¡Ilegalísimo que está haciendo el Robin Hood, eh! ¡Legalísimo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Abuso policial! ¡Son uno, pero! ¡O no! ¡Abuso policial, chaval! ¡Ven para que arriba, live! ¡Toma! ¡Puño de rabia! ¡Tú también! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vení, guacho! ¡Toma! ¡Que la detenga el queso! ¡Toma peligrosa! ¡Alma de peligrosa! ¡Venga, chavos una puñetazos y me voy! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Con una de pegar! ¡Y me voy a la verdad! ¡En verdad, ya ves! ¡No quedan! ¡He quedado una tío hecho! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya me está tocando los co... ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Muere, hostia! ¡Bueno, pues toma, gilipollas! ¡No, no, no! ¡Ala! ¡Ala! ¡Para, para, para! Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí, buena, buena! A ti no te pego, plátano. ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí está! ¡No, no hay nadie, no hay nadie! ¡No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie ahí! ¡Que no hay nadie, que no! ¡Que hay nadie, que no hay nadie! ¡Que no hay nadie, que no hay nadie! ¡Que cabrón! Pégale, pégale Que es mío Que es mío Voy a coger esto ¡Noooo! Buena, buena, buena Ya está, Viqueta Ahí Encima que te ayuda Robin Hood Toma Toma Esto es mucha, mira, saco otra de aquí Quiero una Coca-Cola, toma Toma, quieres otra Una Coca-Cola Sale otra, venga Uy Otra más Toma la tele, venga, yo no la quiero tele Uy ¡No! ¡No! En la espalda, eso ha explicado Y gana ocho, tío ¡Bien, ya te acabas una! ¡Noooo! Si no es la primera que ganas, cabrón La segunda, ¿no? Pues yo me voy a cenar, amigos ¡Cojota! Venga Caprovesi Adiós 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 Adiós